¿Qué voy a hacer sin ti? Sin ti, por esos caminos que hemos andado, hermanos felices, tan enamorados, ¿qué voy a hacer mi amor sin ti? Sin ti, no sé andar, no sé andar, no sé andar sin ti, no sé andar. El sol se esconde si tú no estás, lo azul del cielo pierde la mar. La noche aquella que nos podijo, no vuelve más, perdí tu amor. Desierta estás, en ti la calle, sin ti no sé andar. Música El sol se esconde si tú no estás, lo azul del cielo pierde la mar. La noche aquella que nos podijo, no vuelve más, perdí tu amor. Desierta estás, en ti la calle, sin ti no sé andar. Música Música Música